Ya sabe usted que los comunistas son muy partidarios de las purgas. Yo no sé, esta gente, ¿qué hierbas usa para el desayuno? Porque es que cada día es una broma. Gracias al señor Coscubiela, esta cámara y a su presencia se llena cada día de dignidad. Tuve la oportunidad de dedicarme en el año 89 a asuntos que tenían que ver con el medio ambiente y ya había algunos gurús, nos garantizaron que en 25 años el nivel del mar iba a aumentar 50 centímetros. Han pasado casi 26, ¿verdad? No tengo palabras, es que hay quien dice que estuvo mejor la señora Montero que usted, pero no diré yo esto porque si no, no sé qué voy a provocar en esa relación. Señorías, si usted se ha molestado y se ha ofendido por mis últimas palabras, le pido excusas. Yo hablaba de una relación sencillamente política. Lo que ocurre es que algunos se han acordado de su padre, parece ser cuando había subvenciones para encontrarle. En Europa, Rafael, 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 en Europa, en Europa, en Europa, en Europa. Las consecuencias de la República, pues llevó un millón de muertos, ¿no? Eso sí es evidente. De la Segunda y de la Primera República también produjo numerosísimos muertos por enfrentamientos civiles. Y se diga que se tienen que hacer programas, ¿verdad? Porque hay un problema de desnutrición infantil, cuando hace tan solo cuatro años lo que se nos decía aquí en Andalucía, es que lo que había era un problema de sobrealimentación infantil, pues me parece sencillamente chocante. Y que se prescinda ya de lo que todo el mundo sabe, que son una pandilla de zombies políticos, cadáveres políticos con patas. Y ahí me quedo. Gracias. 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 Gracias.